Lewandowski, Robert Lewandowski, gol ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Robert Lewandowski Va a comenzar nomás Señoras y señores Arranca la estadía del Barça por la Copa del Rey Un nuevo sueño, recordemos Barcelona máximo ganador en la historia de la Copa del Rey Somos el Rey de la Copa Hoy día se estrena el Rey de la Copa del Rey 31 Copas Contra Unión Deportiva Barbastro Barbastro contra Fútbol Club Barcelona Pronóstico, digo que el Barça va a ganar 1-2 Confío Sé que no va a ser fácil porque el Barbastro no tiene nada que perder Va a salir a por todas Pero vamos a confiar en el Barcita, por favor Así que 1-2, gana el Barça ¡Va! No podías parar a Besson Central Búfale Allá Ferran ¡No! No No puede ser Rafi Rafiña acaba de perderse un gol a portería vacía Rafiña era solo empujar el balón Con él se juega mucho en la espalda de él No, pero, pero, joder Al menos Justamente ganándole la espalda al lateral izquierdo Estamos jugando bien, pero No nos podemos perder esos goles Pero buen pase de Fermín ahí Y confío que vamos a ganar, por favor En los 90 minutos No como la temporada pasada Donde empatamos 3-3 Si tuvimos que ganar en la larga Lo de Barbastro Rafiña no le pegué al arco, viejo Es difícil ¿Al centro? Al centro nomás No, al arco no Al arco no Rafiña Le pego al arco Le pego bien Bueno, más o menos Pero Era difícil Rafiña, hijo mío Importante para él porque no está en un buen momento futbolístico Relegado Llegó para ser titular en su momento Pero no ha tenido Tan buenas actuaciones De mesa Nada 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 A llorar a la llorería Dale, dale Rafiña ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Fermín López Fermín López Fermín López ¡Vamos! Fermín Tercer gol de Fermín en la temporada Tirándole un besito a la grada Bien, bien Fermín Bien Me gusta que haga los goles Fermín Me gusta Ahí Aquí miren Cuando vuelve No, nada Ya en la recuperación Empieza a pitar Pase Sote Frenkie Yona Rafiña Rafiña Centro Y le queda a Fermín Abajo El arquero no logra reaccionar de la mejor manera Bueno, un pequeño desvío Chut Y gol Así me gusta Adelante Ahora vamos a golearlo nomás Muy interesante Fermín López Sí El Barcelona ya merecía Minuto 19 Primer gol ya No, no, a 0 de Barcelona Que es muy Amaga Rafiña Va Llovao Llovao Por abajo Ah Y además Que no estaba el hombre El cocodrilo El cocodrilo El hombre oruga No sé Como quieras llamarlo No estaba Estoy gritando Solo Por eso Fabria Tu amigo Minibono Es verdad Tu honor No puede presentar Barbastro La diferencia es Enorme De jerarquía Entre un plantel y otro Fermín Listo para el centro Fermín Pasado Gol 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 No, no, no No anularon Cuando vacía el gol Joe Félix Lo marcaba en línea ¿Sabes que Carmelo? A mí me quedó Mucha duda Otra vez De este lado La dice Yo creo que no Hubiera venido bien A Joe Félix Para su confianza Ese gol Yo creo que no José Escuela Mirá vos Está habilitadísimo Perfectamente habilitado Habilitadísimo Y otra vez El centro De uno de los mejores Fermín López Segundo rojo Qué lástima Qué lástima Que no hay bar ¿No? Está habilitadísimo El primero había sido También Un offside Que cobró Así Bien 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 Barcelona A golearlos A golearlos Gol Rafinha gol 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 Ahora sí Ahora sí Bien Rafinha Bien Bien A marcar gol De Rafinha Bien Mucho más activo Para atacar Que para defender Pero mucho más Que pase Sote De Fort El cielo estaba adelantado Hugo Bautista Hugo Bautista En el primer tiempo Que se le reclamó Que volvía Demasiado Rafinha está habilitadísimo Bueno ahora Bien Rafinha Bien Bien No vuelve nada Bueno sí Fue más laborioso Para intentar atacar En un par de intervenciones Que pase De Fort Para elaborar Sobre el sector izquierdo Muy bien Carbonell Con Carisma Cero Le supera La pelota Le jugaron todo el tiempo Bien Fíjate Bien Ya no jugándole al espacio Sino ganándole la espalda Ahora Ya ahí dale Colocame a Vito Roque Yo lo quiero ver Ay Llegó a Félix Si algo le faltaba No No Si algo le faltaba En este partido Llegó a Félix ¿Qué le pasa? Mientras tanto Prepara dos cambios más Dani Martínez Para Gompi Me gusta Gompi Ahí va Falta 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 El número 21 Oye pero En el salto Si coincide Gol de Barbastro 1-2 Si Mingote es un jugador Muy vehemente Que vos lo venías marcando Manudaron un gol Le perdonan una roja Al Barbastro Ahora No cobra la falta En ataque No lo marca El árbitro Con Bar Yo creo que esto Tendría que frenarse Seguirá Mingote Si si Ahí Ahí está Claro Si 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 Falta Infracción Mire Lo empuja A Cundé Y luego De Mesa Que está Abilitado Igual a la del gol Centro Primer palo Terminaban sacando A medias Le van dos Quedó otro rebote Centro De Crespo Cuidado Cuidado Lo perdió García Solo Solo García Que además camina Con cierta dificultad Está dolorido Lesionado Ojo Solo Mirá Juanjo Unos lo juegan Como el partido De su vida Otros lo juegan Como un compromiso La aguanta Lewandowski Vaya Ford Ahí está Entendió Centro atrás Que bueno Ay Le erró la pelota A Gondogan No pasó el peligro Sergi Roberto Centro que llega Lewandowski Lewandowski por dos Fermín Falta en ataque No valía Quedó muy dolorido Reques Desde que salió Rafinha El equipo Perdió mucho empuje Por la derecha Aquel tándem Rafinha Cundé Había sido muy destacado La salida de Rafinha Desactivó Lo mejor de Barcelona Cundé Cundé Además ahora está jugando Como marcador central Cundé Cundé Y el equipo ya no No es incisivo Por aquel sector Ahí está Le marcan la falta De Lewandowski Sobre Reques Ah Pero mirá Vinamano Pero Cundé Cundé Yo Mirá Pero mirá Mirá No la romanticemos más Juanjo Ahora ¿Qué es lo que marcan? Empujón sobre Reques No veo Y... Pitó penal Pitó penal Levandowski Dejaselo a Vitor Penal Ni me di cuenta Pero Es claro Manísima Penal Levandowski Dejaselo a Vitor Dejaselo a Vitor Dejaselo a Vitor Dejaselo a Vitor Arnau 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 Fabrega Que se lamenta No se lamenta Que hizo un partidazo Penalazo Si no cobraba De Solare Te lo llevas Que el árbitro De las merengues Nada más que decir Pero con qué categoría Definió Robert Lewandowski Muy malo Y Barbastro Con justicia Logró Arrincó Sacaba libre la pelota Otra vez Levandowski Muy importante Defensivamente Levandowski Tres veces la sacó Falta Tiro libre Penal con Barrera Todos lo van a querer patear Allí está Tratando de levantarse Crespo No Pero lo logró De esto Final Final Mirá vos Te lo pateé de Fabrega De Fermín López El arquero Que le quiere patear Sí Y fue el mejor Bueno A ver Fue penal Ah fue penal Dos minutos Ah fue penal Menos Un minuto y medio Para el final Yo pensé Que era Tiro libre No me había dado cuenta Penal para Barbastro Entró bien prata En el partido Sí señor Y será el encargado De darle Y bueno Qué le vamos a hacer Reemplazante De Mesa Quien hizo el gol Posición prohibida Después de una falta De Mingotes Va Prat Golazo Ahí hay golazo De Penal Sí Gol De Barbastro Le rompió el arco Literal Eligió A su izquierda Iñaki Este remate Fue al medio Un poquito Hacia la derecha Pero le rompió el arco Como debe patearse Esto está Dos tres Mirá vos Qué jornada histórica Qué lindo Le pegó El penal de su vida De Marc Prat Si se quedaba parado Iñaki Peña Por ahí tenía alguna oportunidad Igual va muy impostado Con mucha Con todos sus futbolistas De campo De la línea De la pelota Señoras y señores Pulido Se apiada El equipo de Xavi Ajustada Victoria Frente un equipo De cuarta división Casi amateur No sé si le asombró Muchas gracias Por estar en esta transmisión Saludos para todos Dale like Suscríbete Que es totalmente gratis Estamos A nada de los 900 Suscriptores Falta Muy poquito Y nada Nos veremos En el siguiente directo En el siguiente Video Bye